Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La comunicadora de televisión, Claudina Pérez Ramírez, mejor conocida como La Tora, emplazó y puso en mora mediante un acto de aguacil al comentarista del programa radial El Gobierno de la Madrugada, Jesús Nova, para que presente las pruebas que involucran a la comunicadora, a una red mafiosa, que se dedican a extorsionar a funcionarios y a personalidades de la vida nacional. En el acta de aguacil, La Tora resaltó que Jesús Nova también reveló a través del Gobierno de la Madrugada que ella pertenece al crimen organizado, advirtiéndoles que en caso de no presentar las pruebas en un plazo de 24 horas, que se retracte públicamente, o de lo contrario presentará una formal querella por difamación e injuria. Lo mismo pidió al Gobierno de la Madrugada en la persona de su director, Willy Rodríguez. Pidió a Rodríguez que se pronuncie con relación a las afirmaciones y acusaciones que ha realizado el señor Jesús Nova. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.